Valles Pasiegos aspira a ser Reserva de la Biosfera para preservar su legado. La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha presentado en el Parlamento Regional la candidatura a la Reserva de la Biosfera Interregional, un instrumento con el que se quiere fomentar el orgullo de lo rural, preservar el legado patrimonial, cultural y paisajístico y atajar el despoblamiento. Son 17 ayuntamientos que están detrás de esta candidatura. Tres de ellos burgaleses. La candidatura, que se presentará próximamente en el Ministerio de Transición Ecológica, se elevará a la UNESCO en septiembre de 2019 y se prevé que la decisión llegue en junio de 2020. A esta noticia de prensa había que haber añadido la realidad. Esa realidad que sabemos todos los regionalistas y que no es otra que la voluntad del Partido Popular de Cantabria entorpedear todos los proyectos que huelen a regionalismo, a pesar de ser beneficiosos para su comarca y sus gentes. Los ayuntamientos de Vega de Paz y Saro no han apoyado este proyecto. ¿Qué refines han dado? Ninguna. ¿Por qué lo han hecho? Porque lo impulsa el PRC. ¿Qué ha ocurrido con el proyecto de recuperación del entorno del túnel de la Ngaña y la estación Lleguera? Que el PRC también se ha quedado solo, sin el apoyo de los alcaldes populares de la zona. El PRC ha ido a Madrid a buscar apoyos. Ha estado en los municipios limítrofes de Burgos y ha conseguido los apoyos. Ha estado en las consejerías del Gobierno de Cantabria y ha podido iniciar las actuaciones. Y mientras, ¿qué han hecho los alcaldes populares de los municipios afectados? Poner palos en las ruedas. ¿Qué razones han dado para parar el proyecto? Ninguna. ¿Por qué no lo han apoyado? Porque lo impulsa el PRC. Compañeros, la comarca pasiega es regionalista. El PP nos ha intentado minar. Nos ha intentado quitar alcaldías. Con tácticas no muy limpias y nada éticas. Pero, ¿lo han conseguido? No. Y todo lo que nos han intentado hundir en estos cuatro años, se les va a volver en contra.